Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues ya han pasado los reyes. La Navidad parece que se acaba. A lo mejor estás jugando un poquito con tus juguetes, tus regalos, o ya estás trabajando. Pero realmente no, litúrgicamente no se acaba la Navidad, aún nos queda una semana, hasta el domingo del bautismo. Con el roscón de reyes han terminado las tentaciones culinarias. Y quizá haya que ponerse un poquito a raya. Un amigo me contó ayer que al levantarse le salió a presión un botón de la camisa y le dio a su sobrino el pobre. Pero en fin, quizá tengas que ponerte en manos de un especialista en nutrición o un personal trainer, también que lo llaman ahora, o un médico. Y aquí enganchamos nuestro ratito de oración contigo, Jesús, Jesús, médico divino. Te leo el Evangelio de hoy. Recorría Jesús, toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían a todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y dolores. Jesús, Jesús, tú vas por el mundo y enciendes los caminos de la tierra con el fuego de tu amor. Tanta gente, cuando te conoce de verdad, te sigue sin dudarlo. Y para eso estamos aquí hoy, para conocerte un poquito mejor. Cuando se te conoce de verdad, Jesús, se te quiere. Estar cerca de ti es encontrar la salud y la paz del alma. Miles, miles de hombres, mujeres, niños, mira, de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea, nos dice el Evangelio, que venían multitudes a conocerte. Y como nosotros, cada vez somos más. Gracias a Dios. Tú, Señor, cargas sobre ti todas las enfermedades y miserias nuestras. Has venido a la tierra para ser el médico divino, mi médico divino. Tienes compasión hacia tantos enfermos de cuerpo y de alma. Jesús, ayuda a nuestros enfermos. Podemos hacer ahora memoria de ellos. Acuérdate de nuestros familiares enfermos. Dale la salud del cuerpo, si es tu voluntad. Y a esos enfermos del alma, dale también la salud. Y ahí quizá, bueno, también me incluyo yo o te incluyes tú. Amas con predilección a los que sufren. Hasta identificarte con ellos. Fíjate, es que Jesús dice, estaba enfermo y me visitasteis. ¿Cómo me ayuda a mí esa frase de Jesús que dice, aquello que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis? ¿Cómo me ayuda que cada vez que hago yo algo bueno por alguien, te lo estoy haciendo a ti, Jesús? Jesús, Jesús, cura mi alma de tantas enfermedades. Baja, baja la fiebre de mi egoísmo. Baja, quita el dolor de mi soberbia. El escalofrío de mi sensualidad. Mata los microbios de la vanidad. Baja, y del apego a las cosas materiales. Solo tú, Jesús, tienes todas las medicinas. Solo tú, Jesús, eres el médico divino. Jesús es nuestro médico. Cura a nuestro egoísmo, si tú y yo le dejamos. Si tú y yo dejamos que su gracia penetre hasta el fondo del alma. Él nos ha advertido que la peor enfermedad es la hipocresía y el orgullo que lleva a disimular los propios pecados. Aquí quería yo pararme. Con Jesús es imprescindible una sinceridad absoluta. Bueno, yo diría más, es que es tontería no ser sinceros con Él. Explicar claramente y por entero la verdad. Y decir, Señor, si quieres, y tú siempre quieres, Jesús, puedes curarme. Porque tú conoces mi flaqueza. Y le podemos decir, Señor, siento estos síntomas, parezco estas otras debilidades. Y podemos mostrarte, Jesús, sencillamente nuestras llagas. Y el pus, si hay pus, ¿eh? Señor, tú que has curado a tantas almas, haz que al tenerte en mi pecho o al contemplarte en el sagrario, te reconozca como médico divino. Y lo sabemos, hay que ser muy sinceros con el médico, si no es tontería. Solo los animales no dicen nada, ¿no? Y es el veterinario el que tiene que adivinar qué le pasa. Yo hago el propósito ahora, hazlo tú si quieres, de mostrarte, Jesús, con claridad mis pecados, mis faltas, mis imperfecciones. En la oración, junto al sagrario, en mi acción de gracias después de comulgar, te diré con sinceridad, Jesús, me pasa esto y lo otro. No hay enfermedad que tú no puedas sanar, Jesús, eres todopoderoso, no hagas que lo olvide, haz que lo recuerde siempre. Todo, todo, todo tiene remedio, por grave que haya sido mi caída, si acudo a ti. Concédeme, Jesús, una gran confianza en la confesión. ¡Qué suerte tenemos los cristianos! ¡Qué suerte! La confesión es el sacramento de la alegría para el que está enfermo. Ahí recobro la salud al oír las palabras de la solución. Yo te absuelvo de tus pecados. Yo te curo. Te cuento una pequeña anécdota. A mí me gustó la ley hace muy poquito, pero fue de hace ya tiempo, en 1928. Lourdes, quizá has estado allí. En 1928, un chico de 10 años va con su madre con la esperanza de ser curado. Era paralítico. Y su madre le anima, le va contando milagros que se han sucedido en Lourdes. Y el amor inmenso que tiene nuestra madre y la predilección, como Jesús, hacia los enfermos. Por la tarde iban a bendecir a los enfermos con el Santísimo que lleva el sacerdote. Se ponen ahí entre la multitud y se colocan en un buen sitio para recibir esa bendición con el Santísimo, contigo Jesús. El sacerdote imparte la bendición al niño enfermo y éste le dice a Jesús, Si no me curas, se lo diré a tu madre. El sacerdote continúa su camino. Al regresar se detiene de nuevo delante de este pequeño y le imparte nuevamente la bendición con el Santísimo. Y esta vez el niño exclama en voz alta, Jesús, si no me curas, se lo diré a tu madre. Y al instante quedó curado. Si no es el niño, es su madre. Termino con unas palabras de San Juan Pablo II para que nos ayuden. Hay que reconocer que nosotros no tenemos ni la fuerza, ni la constancia, ni la pureza de corazón suficiente para seguir a Dios con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Pidámosle a María, ella que ha sido la primera en seguir el camino de su Hijo, que interceda por nosotros. Virgen Inmaculada, fuente de la salud, causa de nuestra alegría, salud de los enfermos. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Guarda la salud de nuestra alma. Protege a los enfermos del cuerpo. Haz que siempre busquemos el consuelo de tu mirada y las caricias de tus cuidados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos diez minutos de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.